Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de P.K.A.X. de hermanitos ¿Qué tal maravilla? Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y si chicos, nuevo día en el maravilloso mundo P.K.A.X. con 6 gemitas totalmente gratis Que por cierto chicos, para más episodios de P.K.A.X. de recordar un pedazo de like que se agradece bastante Y muy importante, suscribiros al canal Dicho esto chicos, vamos a hablar sobre la nueva actualización que se viene Bueno, no podía faltar la batería troleándonos Vamos a hablar de esta actualización que tanto, pero tanto estamos esperando Y efectivamente es la actualización de piratas, chicos Que literalmente ya debe quedar nada Bueno, bueno, tenemos aquí los nuevos Akumas Vamos a ver que tal se lo podemos capturar Vale, capturadísimo chicos Totalmente capturado Lo que estaba diciendo, chicos Actualización nueva de piratas Chicos, que se dice que ya queda poco para que salga ¿Será esto cierto? Esperemos que así sea, chicos No, yo espero que sí Yo espero que sí, totalmente Aquí tenemos otro Akuma Vamos allá Perfecto, desea más suerte, chicos Ahí está, lo tenemos, lo tenemos Maravilloso Vale, chicos GG Estupendo, chicos Respecto a la actualización de piratas También se dice Que llegarán nuevos cofres Esto también es real, chicos Van a llegar nuevos cofres Esperemos que con gemas Con estilo de pirata O sea, me refiero Los típicos cofres Cofres que Que has visto en las películas Que están llenos de oro Así Con el diseño de cofre Pirata Pues esos mismos cofres Estarán llegando próximamente A PX de hueso Se dice, repito Son teorías De lo que se sabe De la nueva actualización Así que Hay que estar pendientes, chicos Acá hay otro Vale Otro Akumita por aquí Akumita Ahí estoy Ahí estamos Perfecto, chicos Me falta solo uno, eh Me falta solo una Akuma, chicos Y los tenemos todos Una Akumita Qué ganas He de que salga la actualización de piratas Hay bastante hype En el ambiente A ver si de casualidad Está por aquí El que falta No le veo, eh, chicos ¿Dónde podrá estar? Es la pregunta del año Por aquí detrás o algo Por aquí detrás Vamos a darle una vuelta a esto A ver si de casualidad Se nos ha escapado Eh, por aquí no No Por aquí detrás quizá Eh, no veo nada Qué vas, chicos Por aquí no hay nada, eh Buscando el último Akuma Eh, no En el robot En el robot No hay nada Puh, pues ni idea, eh, chicos ¿Dónde puede estar el último Akuma? Really? De repente De repente Me da guste eso, chicos Perdonad Pero son las Casi las 4 de la mañana Donde estoy Así que no Pronto por la ciudad Aquí arriba de pronto Ah, aquí No, qué va Aquí no hay nada Aquí es que literalmente No hay nada, chicos Aquí, aquí, aquí Aquí estaba el último Aquí estaba el último Akuma Chicos Que es admin No sé por qué Pero sentía que estaba por aquí Vale A la primera, chicos Estupendo Ya tenemos los 5 Akumas Sí Vale, chicos Recogemos esto por aquí Dos gemitas Maravilloso Ahí está Y ahora sí que sí, chicos Vamos a ver cómo vamos con el pase Bueno Me quedan solo dos cositas Y ya llegamos a la Torre Eiffel Vamos muy bien Aquí Quedan 4 días casi, chicos 4 días Para que se termine Así que Hay tiempito De igual forma No nos podemos confiar Así que vamos por una carrera Y bueno Por lo menos Ya hemos reunido los Akumas Chicos Ya hemos reunido los Akumas Venga Hasta luego Sí Hasta luego Hasta luego Venga, chicos A por una carrera A una victoria Quiero winiar Quiero despedirme Con victoria, chicos Si no gano No podré dormir, eh 100% Si no me llevo victoria, chicos No podré dormir Así que Más me vale Ganar sí o sí, chicos Sí o sí Vale Entro una mebrada a la puerta Si la que viene el pana No entra, ¿no? Venga Quiere si hay usted de la puerta Hombre Quiere si usted hay Venga Venga, chicos Podemos ganar 100% Podemos ganar 100%, chicos Vale A ver, a ver Si inicia La carrita Perfecto Contra Contra dos personas Hay uno con armadura, eh Chicos Bueno, dos Los dos tienen armadura Mío, me da Los dos tienen armadura, chicos Uno Igual que la mía Y otro de velocidad Ah, amigo Pero si hay hombre invisible Compitiendo Pues Empezamos mal, eh Empezamos mal, chicos Con hombre invisible Compitiendo Nada brutal Vale Buenísima Aquí ya es suerte, chicos Esto ya era suerte, eh Vale Entramos primeros Entramos primeros Entramos primeritos Entramos primeritos 450 de oro 90 de cardos Y una maravillosa Victoria, chicos Ahí está Victoria, sí Vale Vamos a poner aquí Eh Una flechita Indicando Que hemos subveneado Ahí estamos Chicos Ahí está Excelente Victoria Una fotito Para la posteridad De las victorias Perfecto Le damos un buen like Aso Estupendísimo Así que Nada, chicos Espero que les haya Encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción De acuerdo Yo soy Felikink Chao 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 Chao